Soy Interv es un nuevo canal, es una nueva opción en la cual estamos haciendo producciones, buscando nuevamente recuperar los principios, las tradiciones, la unión familiar, la unión de amigos, son contenidos netamente familiares que pronto sacaremos al aire. No estamos nosotros ni comprando ninguna producción de otras televisoras o otros canales de televisión, son contenidos netamente auténticos, eso y todo nosotros los estamos produciendo. Primeramente estamos haciendo programas de deportes, programas de noticias, de entretenimiento, culturales, deportivos y sobre todo familiares. En la segunda etapa empezaremos a hacer series y novelas. Tenemos dos años haciendo toda esta estructura de este nuevo canal, no ha sido fácil, pero estamos a unos pasos de poderlo lograr y presentar este trabajo. ¡Gracias!